Ah, macho Si fallo con la bici es imposible llegar ya No puedo quedarme ahora así, no puedo Hoy vamos a hacer el re... Momento de tensión, hostias Vamos a verlo ...de quemar 10.000 calorías en un día Y espero por favor no morirme en el intento Pero antes de empezar el vídeo, quiero deciros que ya hay disponibles nuevas plazas con un super descuento en mi sistema de entrenamiento FuertaFit Para todos aquellos que queráis cambiar de una vez por todas Momento de anuncio, no lo vamos a petar Lo que vais a ver ahora es muy peligroso Porque se trata de hacer ejercicio Ya está Fin, se acaba el vídeo Adiós, muchas gracias Se trata de cardio, vamos a morir, vamos a la guerra Esto no es un juego Esto no es un juego Durante horas y horas y horas y horas y horas No lo hago por salud Sino para mandaros el mensaje que quiero transmitir con este vídeo Así que no lo hagáis en casa Todo lo que comas se puede quemar Son casi las 5 de la mañana y empezamos esta aventura Básicamente la ciudad está durmiendo Ahora mismo peso 86,9 Ahora mismo peso 86,9 86,9 Evidentemente a estas horas pues no hay mucha gente por la calle Y nada pues empiezo ya al 100% Voy a ir realizando diferentes actividades durante el día El primer bloque de ejercicio físico va a ser ir unos ratos andando Caminando rapidillo Y luego en otros tramos voy a ir corriendo Así durante unas cuantas horitas Calculo que unas 4 o 100 También se ha peinado tened en cuenta que es una persona Que estaba bastante familiarizada con lo que viene a ser el cardio Y la actividad física en movimiento Que hace pesas y tal Pero también se mueve en tema de cardio Y aguante y de quemar calorías Por eso lo podría hacer No sé si lo hace o no el reto, vamos a verlo Pero lo tienes mucho más asequible que cualquier trozo de mierda de gimnasio Como puedes ser tú, como puedo ser yo Que lo único que nos movemos es para Para movernos de la silla y hacer la serie Que no hacemos otra cosa Vamos mucho asco Para gastar todo lo que pueda Exacto, es difícil comer 10 cas Imagínate quemarlas Yo creo que me como antes 20.000 Que quemo 10.000 Mira lo que te digo Voy a pasarme a otras actividades Vamos a verlo Pasitos, pasitos Una persona medio puede quemar alrededor de 2.000 2.000 y pico calorías al día Unas un poquito más y otras un poquito menos Pues dependiendo de la actividad Del tamaño de la persona, etcétera Así que ¿Del tamaño del miembro? ¿Del tamaño del miembro? Es bastante locura Lo bueno, esto que está diciendo ahora lo sabemos todos perfectamente Es muy complicado poder llegar a tener ese gasto energético en un mismo día Sí que es cierto que existen algunos deportistas especialmente de fondo de largas distancias Como por ejemplo Los Ironmans ¿Qué podrían llegar a pasar? Atención porque empezamos con la primera bomba Agarraos A los 75 minutos El día del reto Ya me había metido 10.000 Buah, brutal, tío Buah, ¿qué es esto, tío? Yo tengo que hacer este puto reto, eh Cuando compita en Power Lo hago 10.000 Tío, mira los donuts Buah, ¿esto qué le ha echado? Nutella de esta Encima de los croissants Bro, tío Este es mi puto sueño, eh Este es mi puto sueño Es que yo quiero morir comiendo, tío Buah, hay un paquete de Oreo Una barra de milka Leche Buah, tío Es que lo quiero hacer, eh Es que yo Yo lo quiero hacer El reto de las 10.000 calorías Es que lo quiero hacer ¿Lo dejamos para los 100.000 en YouTube? En el canal de... Buah, es que... Solo llevo 470 calorías quemadas Stick es Dios Stick se lo come Pero Stick no lo saborea Yo sí que lo saborearía Pero yo no me como lo que se come Stick Que habré quemado un donut y medio De aquel desayuno tan descomunal que hice Es que básicamente Al ritmo que voy En las aproximadamente 16 horas que quedan en el día No llegaría apenas a las 7.000 calorías Hostia, pues a las 2 de la mañana, tío O sea que más me vale darle caña al asunto Porque si no La cosa está complicada Voy a empezar a correr Momento family friali del vídeo Buah, chaval Creo que de ese boom no me daba tiempo a ver, eh Solo a las 2 Tengo que acabar esto Vamos a ver Ingrado Aquí voy con mi fiel escudero José Que es el Fuertaco Pero tío, pero ¿por qué me respondes tan al momento? O sea... ¿Y esto es timing? ¿Serje peinado? ¿No seremos tú y yo Hugo o no? Que nunca sale Y va aquí en bicicleta Acompañándome Y ofreciendo su apoyo Estará conmigo el primer tramo Luego seguiré yo solo Y luego me acompañará Guille Gua, qué guapa la ciudad Que en Madrid Como veis Ya está empezando El día Ya hay más luz Así que nada A seguir Este es el resumen ahora mismo Alrededor de 1750 calorías de momento Seguimos Hoy otra cosa no Pero beber Agua, líquidos, sal y minerales Recargar energía Voy a tener que meterle Así que nada A hidratarnos Muy posible que algunos os estéis preguntando Que por qué no empiezo el día al 100% A saco Haciendo actividades súper súper intensas Rutinas Porque tienes que estar 24 horas Como hagas eso te vas a quedar hecho una mierda A cañeras, al gimnasio a petarlo y demás Y la respuesta es muy sencilla Este tipo de retos No se consiguen haciendo el bruto En las primeras horas Sino que más bien se consiguen Pues intentando seguir vivo El resto del día Y por eso es mucho Es que yo creo que ir al gimnasio No les da la cuenta Por lo menos hacer pesas Porque la fatiga va a ser bastante tocha Para las calorías que va a quemar Ojoito, eh En contacto con la naturaleza Parece que va a echar un... Un ñordo Pero es que tiene una movilidad Para hacer sentadillas Es que está... Tiene la movilidad perfecta Perfecta Estoy en pose de la luna Que en realidad es sentadillas Para descansar un poquito las piernas Porque de estar todo el rato de pie Es que así descansa A mí me dolería Pero es que lo tiene... Es que tiene una movilidad increíble Andando y corriendo Se carga bastante el cuerpo Así que nada Voy a relajar un poco Y seguimos Resumen de lo que llevo ahora mismo Casi 4 horas en actividad Y alrededor de 2150 calorías Y 25.000 pasitos Y ahora hay que volver a correr Porque el ritmo tiene que subir Estos 5 kilómetros Han sido para ir relajando un poco Porque la verdad es que llevo las piernas Bastante cargaditas Y... Lo que me queda Y lo que me queda Así que... A ver, lleva un 20% ya En 4 horas Así que... Joder Demasiado contento está Demasiado contento está Para lo que se ve Lo peor es que El camino que queda para casa Es todo cuesta Yo creo que estoy ya en mis últimas, eh En serio, tengo las piernas Zaflán Yo paro ya En serio Os lo prometo Tengo las piernas Voy andando como un pato Pero los últimos kilómetros Antes de llegar a casa Van a ser así Andando Y encima Cuesta arriba Todo el tiempo Pero bueno Si gastas más calorías Si lo tienes con el móvil Bueno, vamos a meterle caña Que toca la próxima actividad Cameraman ha calmado O sea, en serio, por favor Cameraman no va a volver Estoy subiendo una cuesta Andando y lo he reventado No lo siguiente Os lo prometo Hay que rascar Todas las calorías que se puedan Así que A subir Por las escaleras Por favor Lo podéis hacer por mí No puedo seguir más Oye, y las escaleras Han costado suyo, eh Pero al final He llegado a un tramo más Y añadimos 300 calorías La cosa va así 5 Bueno, bueno Lleva el 33% de calorías Aprox No está mal Pero, guau Si no somos conscientes, eh Pero lleva puta 5 horas, tío 5 horas sin parar 36.000 pasos Que se dice pronto Pero tú puedes hacer 36.000 pasos Es que es una locura, eh Y solo lleva 10 minutos de vídeo 5 horas y media en actividad Y alrededor de 3.300 calorías Este tío va a morir Más de 35.000 pasos Evidentemente La mayoría de las calorías Han sido por el entrenamiento 2.300 calorías Y luego pues De la tasa metabólica basal Ya llevamos casi 900 Han pasado ya A las 10 y media Y comencé el reto A eso de las 10 y media O sea que 5 horitas Y hemos cruzado Esa línea de las 3.000 calorías Entre el ejercicio Y el metabolismo basal Y tengo que reconocer Que estoy bastante cagado Con miedo de No saber realmente Qué es lo que va a pasar Porque lo veo Bastante complicado Pero yo aquí estoy Y lo voy a intentar Lo voy a intentar Desde luego Pero lo veo muy difícil En serio Antes de irnos Vamos a reponer Un poquito De fuerza De vitaminas De minerales Sales A ver Hidratación muy importante Porque si no me muero En el camino Así que voy a meterme Aquí un combo De nutrientes De los productos Voy a hacer un batido Walter White Walter White Man Porque no tengo Mucho tiempo De comer sólido O sea para comerme Todo esto pues Tardaría bastante tiempo Y además que se tiene Que digerir rápido Así que voy a hacer Un batido De proteína sin sabor ¿Vale? No Voy a meter ahora Plátanos Voy a meter también Nueces Y zumo de naranja Estos son pistachos Que me los voy a comer A bocados Para meter algo sólido Y también Barritas orgánicas Que son de MyProtein ¿Vale? Si luego le quieres echar Un pistacho Os la dejo abajo en la descripción Porque también quiero comer Algo sólido No solo batido Así que dicho eso Vamos a zampar Que hay que irse corriendo La proteína sin sabor Bueno si vas a hacer batido Si pero Yo nunca he probado La proteína sin sabor Y tiene pinta De estar malísima Malísima suelta Pero bueno Si te la tomas Con batido Y con zumo Y con mierda Esto tiene que estar bueno 100% Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Señor El Fuertaco Es un cocinitas Hemos cambiado El atuendo Que ahora llevo aquí Un culot Que llevo aquí debajo Como una almohadilla Para el sillín Porque son bastantes Alas en la bici Cogemos el casco Muy importante Para la bicicleta Y este medio invento Que hemos hecho aquí Con cita americana Para grabar en primera persona Porque ahora Para hacer un pop Un pop Pop Eres el niño polla Lo voy a grabar Porque si me la pego Por lo menos El video es gracioso Buah Aquí me bajo Chaval Que me la pego Y Pero es que Hace mucha gracia Porque el cuerpo se mueve El campo se mueve Pero lo que es la cabeza Es que aquí Parece un muñeco Este sí que el reto Se va a tomar por saco Bueno, bueno, bueno Que me empalo chaval Encima voy tarde He salido una hora tarde Así que ya le puedo meter Extra Mira los ciclistas Profesionales Yo soy aquí un moco Venga Seguimos Que no se diga Buah Este plano Para grabarlo es Pasar por aquí Dejar la cámara Pasar Volver Cogerla Y volverte a ir Porque yo he grabado videos así Y es una locura Me queda súper bien Pero el plano es chungo Dream water, my friend ¿Cuántas calorías llevas aquí? Diría muchas palabrotas Pero sé que me estoy grabando Con la cámara Y no lo voy a decir He pinchado No Y me falta un montón Que alguien me diera nada, macho Yo iba pensando La bici va mal La bici va mal Y claro que va mal Se estaba desinflando No se ha reventado la rueda de golpe Sino que he ido perdiendo el aire Ha sido un pinchazo Que se ha ido desinflando poco a poco No me jodas Hasta que al final Lo he notado muchísimo Cuando iba en la bici Si fallo con la bici Es imposible llegar ya Pero es que no puedo Después de levantarme a las 5 de la mañana En serio No puedo quedarme ahora así No puedo Momento triste Momento de derrumbe Pero tiene mucho vídeo aún Pero es que estoy lejos de casa Entonces como la bici No se puede hinchar un poco No llego 100% O sea no llego No llego Qué desastre Qué desastre Tenía que pasar esto Qué mal Corriendo Es una putada No llego Corriendo He llamado a una tienda de bicis A ver si me lo pueden arreglar Ahora en 10-15 minutos Hostia puta Me estoy poniendo nervioso Dío Qué locura Qué tensión más tonta De golpe He llegado He llegado Hola Dios Menos mal Menos mal Menos mal Van a poder cambiar la rueda Van a tardar un ratito Así Pues se va a poner a correr Hasta que la arregle Así que voy rápido por aquí A dar vueltas Corriendo Dios Es que imagínate Es que puta locura Tío Eres el de la tienda Te viene un pavo Diciendo Arreglame la porfa Todo sudado Vale Sí En media hora la tenemos Y te pones a dar vueltas Llegar La tenéis ya Pues que van a Trotando Y nada Ahora recojo la bici Y sigo Qué locura En serio De verdad O sea Esto es mejor Que yo que sé Que el día de trampa De comida O de lo que sea O sea Pensaba que estaba Muertísimo Muertísimo Y va a ser un lastre Bastante grande Porque he perdido tiempo Pero por lo menos La van a poder arreglar Así que nada Voy a correr por aquí Un ratito Y cuando esté lista Pues sigo Madre mía Madre mía Menos mal Menos mal Menos mal Que no se me olvide Que os tengo que enseñar La prueba del delito Han sido aproximadamente Casi dos horas en bici Aunque ha sido también Un ratito Trotando Y han salido Alrededor de 1500 calorías O sea 1500 calorías Estamos locos Con estas dos horas A saco Pero para que os hagáis una idea Fue una de las hamburguesas Del reto Del reto de las 10000 calorías Y a lo mejor Pues unas patatas fritas O sea Me río Cuando lloraba Que veáis La gran diferencia Que hay Casi 5000 calorías Y prácticamente Casi 50.000 pasos Me han llamado Que ya tienen la bici Así que Voy a por ella Y acabo de entrar De nuevo En el carril De bicicletas Y estoy muy contento Porque Esto significa Que tengo alguna opción Preparaos patacas Del puertaco Porque Os voy a meter Caña de la linda Así que Vámonos Voy como un pato mareado Por favor Que no haya nadie Que vea lo tonto que soy Pelos, pelos Vaya pelos Madre mía Esto debería estar prohibido O sea Ahora mismo debería venir La policía Y decirme Sergio Los ha estimado mucho Pero te vienes con nosotros A la cárcel No hago honor a mi apellido Me van a tener que Desheredar De los Real Se ha peinado Sergio 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 peinado Ahora sí Y lo triste es que van Más de nueve horas Y no he llegado Ni siquiera a las seis mil calorías Después de la licenciatura En ciencias de la actividad física Y del deporte Y de haber estado Tiempo En el laboratorio de fisiología Haciendo pruebas de esfuerzo A la gente Sabemos que realmente Gastar calorías Es mucho más difícil Que ingerirlas De hecho Obviamente En el día a día La gente Sobreestima bastante Las calorías que gasta Se piensa que gasta Esto Y en realidad Gastan esto Y pasa lo mismo Pero al contrario Con la alimentación La gente piensa Que ingiere esto Pero está ingiriendo esto Es decir Que la gente también Además de sobreestimar El gasto energético También ingesta Valora en la ingesta energética Y claro Luego tenemos Pues todos esos problemas Que tenemos Últimos metros Para terminar la cuesta Que locura Aquí Robocop ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este tipo de cardio Sergio Por favor Estamos en YouTube No vale todo el cardio Todos los cardio No Me estoy quedando Con una cara ¿Tú te crees? Que yo me chupo el dedo Muy equivocado Hay límites Y no Se pueden pasar No Saltar a la comba En matador Matador Gracias How Moons How Moons Gracias tío Bienvenido a Fufinete Gracias por renovar Dos mesecitos En Industria Fufi Grande tío Grande tú El otro tipo de cardio No lo enseñará Pero dirá la pulsera Mirad chavales Mil calorías más Que suman Venga No lo enseñará Pero lo hará O sea la cantidad De deporte que hace Pensad que hay gente Que gasta 10.000 calorías De élite En los deportistas Top, top, top Algunos Los rollos de los Ironmans O por ejemplo Creo que Michael Phelps Gasta Comía 10.000 calorías Al día Imaginaos Y ya hemos pasado Las 8.000 calorías Pero hay que seguir Sumando y sumando Así que vamos a cambiar De actividad Porque tengo las piernas Muertas Y me voy a hacer Más caña El tren superior Que la piscina Me va a ayudar bastante Y eso Pero aún así Se pone buena cara O sea Literal Está sonriendo A ver Sonríe cansado Pero el tío Está sonriendo O sea A mí no A mí desde Levantarme a las 5 de la mañana Para dar paso Yo ya estaría De una muy mala hostia Increíble Y él Sonríe Chicos Voy a hacer piscina Porque me duelen las piernas Pero bueno Sigo Yo estaría Sangrando por la nariz Ya aquí Tiene una actitud Me voy a convertir en la mosca Es que le da hasta para hacer bromas Yo estaría hasta los cojones Nadar cansa Cositas Gua que planos Que planos Tiene 100% No me creo que este reto lo haya hecho un día para otro Se habrá preparado perfectamente O sea el día anterior habrá comido De manera que lo habrá tenido hoy más fácil Y habrá preparado el cardio más mínimamente Si eres una persona que Yo ahora mismo intento hacer esto Mañana Y viene una ambulancia Y despierto con maradona Es que no tiene sentido No tiene sentido Llevo 30 minutos Dándole caña Habré hecho Alrededor de 55 largos Y de momento llevo Unas 350 calorías Y estoy cansado Y súper importante Mucha gente cuando nada No se da cuenta Pero se suda Y como se suda También tenemos que hidratarnos ¿Vale? Así que Pero bro, bro Abres la boca Te metes abajo Y trajas ¿Qué dices? Bueno Empecé el reto de noche Y aquí estoy otra vez De noche El pavo no respeta la calle No ha entendido el código del morad Y lo hemos tenido que poner en su sitio Esto es una locura En serio Por favor No lo hagáis Ya está No lo hagáis Estas cosas A todo esto Me asombra la capacidad Que tengo De seguir poniendo estas caras Y seguir aquí Sí, sí, sí Motivadillo Porque es que soy un motivado A pesar de estar tan reventado Soy un motivado Soy un motivado He llegado a mi último destino Esta pista de correr aquí en medio de la ciudad Y quedarán aproximadamente unas 700 calorías Hay que correr ya Hay que correr Porque si no esto es hace interminable Y correrá más rápido que yo Ahí Y no coño Mirad Mirad que él ha venido a verme A ayudarme Y a apoyarme Y a motivarme Ojo La reggaetona Como me quedaron unas 700 calorías Así que Sí, pero ella También os voy a decir Que estará fresca Y no está cansada Él está muerto de cojones Ella se acaba de despertar Acaba de merendar No me ha quedado A ver qué Vamos allá Vale Al lío Pues si cola Si un puertaco quiere ser Vida sana hay que tener Esto ya igual no es vida sana, eh Me conformo con Quedáis Monster Gimnasio Vida sana, tío Mi vida sana Mi vida sana, puñeta Mente sana en c*** Subiendo las escaleras Y os prometo Os prometo Hostia Eh, ¿qué pasa aquí? Os prometo que Estoy c*** Estoy c*** 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 Dale ¿Al medio? Sí Bien ¿Qué? Dale ¿Al medio? Sí Bien Hemos llegado Bueno, tú Reto Conseguido Estoy flipando Si acabas el vídeo Ahí, ahí De en medio Sí Reto Conseguido Bien A duras penas Os prometo que ha sido De lo más duro de mi vida Una auténtica locura No para volver a repetir Estoy muertísimo ¿Es el deporte especial? Ahora es momento de descansar ¿Es el deporte especial? Ha sido el día de mi vida que más ejercicio he hecho ¿Qué c*** ha hecho para quemarlas? Sin ninguna duda Yo lo siento Pero Hasta aquí Me quedo Me levanto de aquí En... ¿Qué c*** ha hecho para quemarlas? 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 ¡Gracias!